Hola mis novistas, Super Dragon Ball Heroes sigue dando de que hablar y no es para menos ya que lo que era una serie promocional se ha convertido rápidamente en una historia que está enganchando a una gran cantidad de fanáticos. Con esto en mente debemos recordar que los capítulos promocionales de Super Dragon Ball Heroes se basan en los mangas del mismo nombre y es aquí cuando los spoilers y filtraciones se hacen presentes. Hace solamente algunos minutos han comenzado a filtrarse las primeras imágenes del manga número 9 de esta saga. En estas obras filtradas se nos presentan parte de los argumentos que veremos en los próximos capítulos animados de Super Dragon Ball Heroes. Finalmente Toppo expulsará todo su poder y podremos ver a un aspirante a Dios de la Destrucción pelear con Kanba, el cual está mostrando un gran potencial al alcanzar la transformación de Super Saiyan 3 con su esfuerzo físico. A continuación te presento las imágenes que se han filtrado hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya saben, le like, suscribanse, compartan, activen la campanita de las notificaciones y sígueme en el Facebook, Instagram y Google+. ¡Adiós!